Pues doctor Londoño, la ley de orden público se ha venido, digamos, dándole vigencia a cada nuevo gobierno, que ha sido un instrumento importante. Yo quiero recordar lo que fue, digamos, el proceso de la ley para el gobierno Duque, donde se incluyeron unas zonas estratégicas de consolidación, donde se pretendía hacer inversión en lugares donde se necesitara. Eso fue una pelea muy grande, doctor Londoño. Tal vez fue las primeras peleas que tuvimos recién llegamos, porque por supuesto la izquierda, y me acuerdo mucho, entonces la representante Juanita Gobertus diciendo que no se podía dejar pasar eso así, porque la plata tenía que ser exclusivamente para los PDE y que los municipios que no eran PDE no podían tener inversiones estratégicas. Nosotros dimos una pelea, recuerdo mucho, Gabriel Santos y todos los de Comisión Primera, muy firmes en eso. Sorpréndose que el día siguiente, después de toda la pelea, llegamos y me dice la ministra del Interior, Nancy Patricia, que no, que ya no se necesitaba eso, que ellos ya habían pactado con Juanita Gobertus que quitáramos esas zonas de estrategias de inversión. Yo le dije, no, a mí me da pena, ministra, usted con nosotros no habló, nosotros vamos a insistir en esas zonas y si al gobierno ya no le interesan las zonas, nosotros no votamos la ley del repúblico. Finalmente logramos sacar esas zonas que eran el recuerdo de las zonas estratégicas de la consolidación territorial del gobierno del presidente Uribe, que fue tan importante y es, usted tiene que llevar la fuerza pública, pero tiene que también llevar la oferta estatal. Y lo recuerdo porque imagínese que están incluyendo esas mismas zonas, o lo que ahora se llaman zonas de paz, o zonas de paz humana, o como sea que les hayan puesto, me llamó la atención porque, como le digo, fue una de las peleas más grandes que tuvimos al inicio del cuaterenio pasado. Eso hablando, digamos, de temas generales. Pero hay dos temas, doctor Londoño, que sí son bastante preocupantes y que sí generan alarma en términos generales. Lo primero es que la ley prevé que se puede negociar. Antes eran con grupos organizados, eso, digamos, se bajó también a las famosas GAOR, que eran grupos organizados residuales, y finalmente en esta nueva reforma lo que dicen es que se puede negociar con cualquier estructura. Cualquier estructura criminal, doctor Londoño, pues es una banda criminal de barrio, las bandas criminales en los municipios de Colombia, es decir, nos van a llevar a negociar con todas las estructuras criminales que se les ocurren, se deroga el Código Penal, por supuesto, si usted está cometiendo concurso y está delinquiendo con alguien. Es decir, el problema va a ser para los delincuentes que básicamente delinquen solos. Y ese es un tema que no es menor, porque aquí hemos venido en la teoría de la negociación. Primero, que con grupos ilegales, que porque tenían connotación política. Después, que no, que grupos organizados, que si bien no tienen organización política son estructuras criminales de un tamaño y una capacidad de daño suficientemente grande, y ahora cualquier estructura criminal. Y el otro elemento que me preocupa muchísimo, y que por supuesto tal vez lo he dejado de último para que podamos detenernos a analizarlo, es que todo lo que firme el gobierno con la criminalidad adquiere de manera automática la característica de ser política pública. Esto me parece a mí violatorio de la Constitución, y sobre todo usurpa las funciones del Congreso de la República, porque usted no puede decidir que todo lo que usted apruebe con la firma de un presidente y de la criminalidad, entonces tiene el estatus de política pública. No lo puede tener, porque la Constitución no establece que las firmas de los criminales puedan dar lugar a políticas públicas, pero segundo, porque las políticas públicas surgen del Congreso, el Congreso es el que aprueba las leyes y el que decide sobre las políticas públicas. Excepcionalmente el gobierno, a través de decretos reglamentarios, puede complementar y generar esas políticas públicas adicionales. Pues no, doctor Londoño, aquí lo que nos están diciendo es que todo lo que firmen con la criminalidad de manera automática se vuelve una política pública. Esto viene muy inspirado, por supuesto, en los Acuerdos de La Habana, donde nos dieron que es que todo eso era como un tratado internacional, y que no solamente era tratado internacional, sino que quisieron incorporarlo a la Constitución política colombiana de manera que fuera una norma de normas, y un poco lo mismo quieren hacer con las negociaciones con todas las estructuras criminales. Por supuesto hay que advertir que eso es abusivo y es violatorio de la Constitución y la ley. Gracias. 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 Gracias.